Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Después de un par de días un poco enferma y sin voz, bueno, acá estamos de vuelta. Y más con esta alegría del triunfo de Richard Carapaz y esa magia rosa para Ecuador. La verdad es que ni los rivales yo creo que se podían esperar que así terminara esa etapa de hoy. Creyeron que era solo una estrategia del Movistar para cuidar a Landa, pero al final lo sorprendió el ecuatoriano con una etapota que nos ha regalado, que no sé si ustedes estén de acuerdo, pero a mí me hizo recordar a Nairo en sus comienzos, en sus inicios. Con unas ganas, con una sed de triunfo y a la vez con una humildad e inocencia terrible. Porque ni el mismo Richard Carapaz esperaba hoy terminar la jornada vestido de rosa. Él sabía que podía hacer un gran giro y salió con toda 27 kilómetros de meta. Coronó el puerto de primera categoría y en las declaraciones finales decía que se sentía muy cómodo por la altura, por el clima. Estaba en su terreno porque Richard, aparte de que se formó en Carchi, Ecuador, él se vino para Colombia muy joven a formarse como ciclista, corrió por equipos colombianos, fue campeón de la Vuelta a la Juventud en 2015 y fue rival de muchas figuritas, como el mismo Miguel Ángel López, estuvieron midiéndose frente a frente. Así que es un corredor que en Colombia se le quiere mucho, que ha sido muy grato verlo surgir y bueno, mucho más ver el espectáculo que nos ha dado frente a grandes fieras. Porque personajes como Nibali yo creo que nunca se les va a olvidar el nombre de Richard Carapaz y de aquí en adelante lo van a tener, pero en el punto de mira. No va a ser fácil conservar ese liderato, hablábamos de Jean Polan que era un líder transitorio mientras las fieras despertaban. Ya con Carapaz despiertan o despiertan porque saben el peligro de corredor que tienen allá arriba, aunque la diferencia con Roglic es mínima, 7 segundos. Así quedó la general después de esta señora etapa que se ha hecho el señor Richard Carapaz, que apenas va a cumplir 25 años, el próximo 29 de mayo cumple 25 y está realmente que no se las cree. Es el triunfo más importante, obvio, de su carrera deportiva. El año pasado había ganado una etapa y se vistió de líder de los jóvenes y estuvo ahí disputándola junto con Miguel Ángel López, pero al final el colombiano le ganó. Este año el Movistar la verdad es que me le quito el sombrero porque hasta el momento en el giro ha sido el equipo más estratega, el que más ha movido sus gregarios, el que más ha tenido ahí como vigilante a su capo, que en algún momento pensamos que era Landa, pero no sabemos si ahora realmente el equipo va a trabajar para Carapaz o si va a servir como de cortina de humo para que Landa también haga lo suyo. Con Amador, con José Joaquín Rojas, con Carretero, han estado ahí súper pendientes en las fugas y también apoyando a sus capos. Así que ha sido como desconcertante para sus propios rivales porque hoy ellos estaban, eran pendientes de cuidar a Landa, el hombre que en las últimas dos jornadas había atacado y había sacado más ventaja frente a Roglic, pero el que realmente les hizo daño fue Richard Carapaz. Este es el ciclismo, un deporte de estrategias, un deporte de agilidad, de mente fría y de reacción y los favoritos creyeron que Richard no podía hacerles daño y esta noche yo creo que no duermen con la conciencia tranquila de pensar que lo dejaron ir tan fácil y no persiguieron por estar cuidando a Landa. Lo que se viene de aquí para adelante no va a ser nada fácil mantener esa maglia rosa. No es que quiera decir que Carapaz no tiene la capacidad para defender la maglia rosa, simplemente soy realista. Roglic es un corredor que es muy fuerte en la contrarreloj, ya lo ha demostrado en las dos que se han disputado hasta el momento y la final en Verona es una contrarreloj individual. Todos están esperando el momento en que Roglic se desmorone porque en una carrera de tres semanas son más los días malos que los buenos, entonces hasta el momento la ha sabido sacar muy bien, ha respondido a los ataques de sus rivales que realmente no han sido ataques contundentes. Landa ha sido el único que se ha ido en las dos jornadas y que ha logrado sacar ventaja, pero así que diga que lo tiraron a matar, hasta el momento no. Eso se va a dar la próxima semana muy seguramente que se están guardando todavía porque la tercera semana es la que más pesan las piernas y en la cabeza, entonces Nibali es un corredor muy estratega y aparte de eso él no vino al giro a ver cómo Roglic le gana. Él se está guardando así como lo hizo en 2016 hasta el último momento para saltar y salir a acabarlo con todo. Aunque las diferencias siguen siendo grandes en la general, pues espera, como ya lo dije, en algún momento que se desplome porque él ya sabe que su equipo le acompaña hasta la mitad de la carrera en la parte de montaña. Apenas me dio, hay un apretón de la Astana, de una se quedan. Pero Roglic aún así ha sabido sobrellevar y ayer ese apretón que hizo cuando Miguel Ángel López trataba de entrarles porque, pues si no lo saben, ayer Miguel Ángel iba muy bien ubicado junto a Roglic y Nibali, pero una falla mecánica hizo que pusiera pie en tierra, tuviera que cambiar de bicicleta, luego forzó mucho para entrarle al grupo de Jates que se había quedado, intentó volver a entrarle a Nibali y a Roglic, pero cuando ya los tenía ahí súper cerca, Roglic hace un apretón que deja fundido completamente a Miguel Ángel López y eso lo vimos hoy porque no se le veía que tuviera como esa chispa para poder salir a descontar, se le veía muy cansado porque obviamente el esfuerzo de ayer fue exagerado por intentar cogerles ruedas y más que ayer era mucha más altura, eran mil metros de altura más, coronaron a 2200 y las imágenes que vimos ayer después de la carrera fueron terribles, ¿cómo llegaron? Por Dios, pobre hombres. Abajo en la descripción del video les voy a dejar links para que se diviertan viendo imágenes porque ustedes saben que no puedo utilizarlas y más adelante les voy a contar algo que me pasó también para que entiendan por qué yo no utilizo videos sino me limito solamente a imágenes de apoyo con fotos y recrear pues lo que les estoy contando, pero ya si lo quieren ver en imágenes, ahí está abajo. Así que es mejor que seamos aterrizados, que tengamos los pies en la tierra, no soñar con que Carapaz ya es la nueva figura y endiosarlo como lo han hecho por ejemplo con Nairo porque miren que ese favoritismo es el que corre siempre en contra. Es bonito cuando un corredor llega con esa inocencia, con esas ganas de correr y se encuentra con el triunfo, no con el favoritismo encima y la presión encima. Eso frena por completo y ojalá Carapaz se mantenga como aislado de ese tipo de situaciones porque queremos seguir viéndolo triunfar, queremos seguir viéndolo en podios y vistiendo camisetas de líder por muchísimo más tiempo, que conserve esa prudencia y no se deje comer el cuento de que es el mejor, sino que siga ahí su proceso paso a paso porque va supremamente bien. Mañana etapa larga y para recuperar piernas porque lo que se viene la próxima semana va a ser duro, duro, duro. Pero antes recuerden la invitación de la bicicletería Café en Cota por motivo del Giro de Italia tiene menú italiana. Recuerden que está abierto de viernes a domingo desde las 9 de la mañana así que los esperan mañana para que vean el final de la etapa. Y por Giro de Italia todas las bicicletas BMC del inventario de la tienda tienen un 10% de descuento. Para llegar allá es muy fácil, por la vía principal de Cota en parcelas de Cota, la parcela número 42. La ubicación exacta la encuentran aquí en la página web o en sus redes sociales. La etapa 15, 232 kilómetros, otra vez la eternidad, pero bueno, esto va a servir para que suelten piernas, aparte de eso va a ser por los lados del lago de Como, en Lombardía, que es súper hermosa esa zona, entonces nos vamos a divertir bastante viendo esos paisajes bien lindos. Y bueno, los favoritos a recuperar, los cazadores de fuga, aprovechar y a conseguir una victoria más porque el martes se viene la etapa más esperada. Cambio al Gavia ya no es Simacopy porque por el tema de la nieve y las tormentas tuvieron que cambiar el recorrido. Aprovecho para contarles algo que está pasando y que no es nada grato, amigos. Hace dos meses me bloquearon la cuenta de Facebook. Esta semana me bloquearon el Instagram. Y ahora solo me queda este canal, YouTube y Twitter, que no lo movía porque la verdad no me gusta mucho, pero bueno, ante la situación pues estamos otra vez moviéndonos. Los que quieran estar como pendientes del resultado de la etapa a través de Twitter o la fanpage de Carola Larrota en Facebook. Y quiero pedirles ayuda ya que ustedes han sido tan bonitos conmigo y siempre me han estado ahí apoyando y enviándome buena energía. Si alguien sabe cómo se puede hacer para recuperar una cuenta, tanto en Instagram como en Facebook, les agradezco infinitamente que se pongan en contacto conmigo, me envíen un mensaje a través de los comentarios a dónde los puedo ubicar. Necesito establecerles contacto directo con Facebook porque yo escribo y la respuesta es que mi cuenta está eliminada, bloqueada y ya no hay nada que hacer. Pero necesito saber qué fue lo que pasó porque es la misma gente la que me está denunciando y me está bloqueando. Entonces me parece súper injusto y además que mucho desocupado el que se pone en ese plan de denunciar hasta que tomen medidas y lo bloqueen a uno. Porque estas plataformas yo las utilizo es para informar, para establecer contacto con gente bonita, que le gusta el ciclismo, para nada más. Entonces no entiendo qué es lo que les choca de lo que hago, pero tampoco para llegar a esas instancias porque sí me perjudican. Ahí están mis contactos comerciales, mis contactos personales, amigos que he hecho del ciclismo gracias a esas redes sociales. Así que si en algún momento, Dios no lo quiera, desaparece el canal de YouTube de Carola en la Ruta, por favor síganme buscando porque no me voy a dejar sacar. Muy pronto vienen cosas nuevas, así que estén súper pendientes, pero sí, en serio, eso llega a pasar. Busquen Google Carola en la Ruta porque no me van a sacar tan fácil. Aquí voy a seguir dando la hora. Si les choco tanto, pues acostúmbrense, porque acá seguimos con mi estilo, así todo medio despelotado. Esa soy yo, con mi experiencia desde el punto de vista de mujer ciclista, porque de pronto eso es lo que les choca, que los que hablan no son ciclistas. Y yo sí sé lo que es comer de la buena encima de una bicicleta, sé lo que es romperse el alma en cada caída, en cada totazo. Y acá estamos en pie de nuevo y sé que con el apoyo de ustedes voy a llegarle a la gente que de un momento a otro pues me desaparecí, pero bueno. Sí, me están viendo aquí los de Facebook, que los extraño tanto, por favor. Ya creé una cuenta nueva. Los de Instagram, pues ya lo saben. Por ahora estoy vetada para crear un Instagram, ¿cómo les parece? Pero aquí seguimos. Gracias por acompañarme, gracias por el apoyo de siempre, por ayudarme a compartir estos videos, porque eso hace que más gente me vea y la comunidad de En La Ruta crezca. Seguimos en la ruta, Giro d'Italia. Amore infinito. ¡Suscríbete al canal!